Es la noche la luna Sirva una melodía de luz Las estrellas hoy tienen forma de clave de sol Canta el viento, susurra estrofas Y un búho hace de director De una orquesta hecha de sueños De magia y un adiós Llora una guitarra sola en un rincón Le faltan tus dedos tu calor Un arpegio jura que tu alma ha hecho a volar En la eternidad te esperan Y serás campeón, acordes, guitarras y luz Y serás campeón, verso hablará de ti Y serás campeón, acordes, guitarras y luz Y serás campeón, tu alma hoy será mi amor Esta noche cielo e infierno Esperan a que llegues tú Busca un producto satanas Para su oscura banda de metal Dios ha puesto precio a tu oído Para enseñar a un ángel nuevo a cantar Y el tercer plingo, discordia, duda, puja Por tener tu paz y humildad Llora una guitarra sola en un rincón Le faltan tus dedos tu calor Un arpegio jura que tu alma ha hecho a volar En la eternidad te esperan Y serás campeón, acordes, guitarras y luz Y serás campeón, verso hablará de ti Y serás campeón, acordes, guitarras y luz Y serás campeón, tu alma hoy será mi amor Y serás campeón, acordes, guitarras y luz Y serás campeón, acordes, guitarras y luz Y serás campeón, acordes, guitarras y luz En cada concierto, en cada canción Siempre habrá un trocito de ti, Simón Todos somos uno, todos somos todo Que el show continúe hoy Y serás campeón, acordes, guitarras y luz Y serás campeón, acordes, guitarras y luz Y serás campeón, verso hablará de ti Y serás campeón, acordes, guitarras y luz 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!